Hoy está, pero este no es el tema Hoy vengo a cantarte sobre tu problema Sobre un país que vienes a coste y la gente se lleva Y hay otro país que va para cambiar el tema Yo me quedo aquí para cambiar el sistema Soy el chico malo del que habla con la rima Las personas se van pero la vida no se viene amando recto Quieren manipular tu mente en cualquier momento Tu crees que Obama es perfecto Tu crees que Miladen está muerto Todo lo que ves en la tele es mentira, es un cuento Y esto es real, raperos como sargentos Que piensan con la gente y hablan lo correcto Tantas noches de verano, pelas de gano Raperando con el papi claro Que más me mayo, soy el chico El discurso de la gente no se entera Este raperos vamos, vamos con la borbonera ¿Por qué será que el papi moliene a la pava? ¿Por qué la gente me vino, sabe lo que entraba? Diga lo que me llamo, no me mi programa Una respuesta, mis abandones en mi cama ¿Por qué será que el papi moliene a la pava? ¿Por qué la gente me vino, sabe lo que entraba? Diga lo que me llamo, no me mi programa Una respuesta, mis abandones en mi cama ¿Por qué será que el papi moliene a la pava? ¿Por qué la gente me vino, sabe lo que entraba? Diga lo que me llamo, no me mi programa Una respuesta, mis abandones en mi cama ¿Por qué será que el papi moliene a la pava? ¿Por qué la gente me vino, sabe lo que entraba? Digan lo que digan, yo no cambio mi programa Una respuesta, puta, pastigados en mi cama